Mi niña, ven y siéntate a mi lado, que te quiero confesar Lo feliz que soy contigo, no te lo quiero ocultar Me acuerdo del día en que nos conocimos Hicimos buena amistad, platicamos de mil cosas Sin siquiera imaginar, que con el paso del tiempo Y al vernos cada momento, lo que fuera un día amistad El amor vino a acabar Mi niña, yo quisiera amesarte Sin temor de equivocarme Que eres todo para mí Mi niña, yo no me había enamorado Pero al tener ti a mi lado Me enamoré de ti Mi niña, ven y siéntate a mi lado Que te quiero confesar Lo feliz que soy contigo, no te lo quiero ocultar Me acuerdo del día en que nos conocimos Hicimos buena amistad, platicamos de mil cosas Sin siquiera imaginar, que con el paso del tiempo Y al vernos cada momento, lo que fuera un día amistad El amor vino a acabar Mi niña, yo quisiera contesarte Sin temor a equivocarme Que eres todo para mí Mi niña, yo no me había enamorado Pero al tener ti a mi lado Me enamoré de ti Mi niña, yo no me había enamorado Me enamoré de ti Muchas gracias